Sí, buenas, ¿cómo estás, papi? Ya que estamos hablando de los objetivos de inicio de este campo de entrenamiento para las Águilas Ibaeñas, el objetivo principal es que estos jugadores que no estuvieron activos en la liga verano, o sea, durante el verano, ya empiecen a tener un adelanto de lo que es previo a lo que son los entrenamientos oficiales de las Águilas Ibaeñas. La idea es jugadores como Juan Lagares, como Ramón Torres, Carlos Paulino, también tenemos a Luis Valenzuela, que empiecen a tomar turnos suficientes, igual que los lanzadores que tenemos también que no turnaron durante el verano, que también empiecen a hacer sus lanzamientos respectivos y acercándose a lo que es el desarrollo de picheo que ellos necesitan. ¿Cómo define este grupo que se ha presentado? Un grupo muy bueno, desde el inicio con el señor Juan Lagares, Jairo Muñoz, que lo tenemos ya desde temprano preparándose con las Águilas Ibaeñas. En sentido general, ¿cómo tú has visto entradas, salidas de jugadores del equipo de las Águilas, uno de la agencia libre generalmente y otros que han sido firmados en el transcurso o cambiados? ¿Cómo tú ves la nueva fisonomía? Yo la veo bien, yo la veo bien. Son jugadores que han venido entrando y saliendo, dependiendo de la agencia libre. Siempre es un punto a favor para nosotros. Y tenemos el ejemplo, ya como mencioné al principio, jugadores que ya van a iniciar. Eso nos da un repunte de fortaleza para el inicio de la temporada regular. El hecho de que estos jugadores se presentaran ahora voluntariamente en Erle Can, ¿qué mensaje envía? Es un mensaje totalmente positivo para los demás, de que estos muchachos tienen hambre, tienen el deseo de darle el gran apoyo que necesitan las Águilas Ibaeñas para conseguir lo que es la Corona 23. ¿Cómo ha visto el entorno? ¿Cómo encontraste el estadio y ese tipo de cosas? El estadio Grandes Ligas. La condición de nuestro estadio ahora mismo está en una clasificación prácticamente A, una condición del terreno con un tratamiento prácticamente Grandes Ligas. ¿Y cuál es el proyecto, el plan? Este es Erle Can, el 25 comienza la práctica general. O sea, ¿cuál es la estructura de los entrenamientos? La estructura es ya prácticamente, como todos sabemos, cómo darle la formalidad de prepararse, cómo ir ejecutando los puntos estratégicos que necesita el equipo, ya sea por la parte de los pitchers, por la parte ofensiva, la parte defensiva. Ahora bien, nosotros tenemos el plan de que el año pasado tuvimos un equipo en el plano ofensivo que estuvo en lo que es el inicio desarrollándose compacto, en lo que me refiero poder, el contacto, lo que me refiero a envasarse, el corrido de las bases. Todo ese tipo de cosas fueron fuertes fundamentales que venimos con esa misma idea, cuestión de que ya no sea solamente por una parte de lo que es la temporada, sino en todo el camino que se nos presente, dicho sea regular, Ron Robbins y la parte final. ¿Cómo ir en Coba? ¿Tiene un objetivo particular, algo que tú quieras, que sea sello tuyo en este equipo? Bueno, fíjate, el objetivo principal es que, como le digo, el año pasado tuvimos un plan, se nos dio en gran parte, pero como siempre, siempre hay que seguir afinando la orquesta, hay que seguir buscando los detallitos que hacen falta para seguir siendo de manera exitosa. Tuvimos un plan incluso de trabajo el año pasado, que consistía en cómo vamos a traer la carrera, y eso fue un gran parte que tuvimos, bueno, buen porcentaje en números durante toda la temporada regular que se nos dio. Eso venimos con más, con más fe, con más fe para esta temporada. ¡Gracias!